Molinos de Holanda En su entorbellino Hay pasión, rencor y locura Y una bárbara desolación Hay amor en sus girasoles Y un deseo de salvación Cómo se rompe el hierro invisible Voy privado de Dios Luces girando, sombras y preces Manchas de soledad Algo muerde mi sangre No tengan miedo de mí Voy marcado por áreas Por las armas y el rubí No hay alimento en estos días Negros de pan y café Encontré lienzo, luz derramada Colores de la sed Hermano, no tengo nada Que te pueda devolver Solo pedazos de mi alma Que no puedo sostener Te más, ¿eh? Hermoso, sí A la vez Que me ha dado Que me ha dado En el día De la hora Estadar Gracias.